Ver las características microscópicas es una forma de entender la biología de los hongos. De esta manera ves lo que es una espora, dónde está unida la espora, de dónde sale, lo que son las ifas, todo esto que hablamos en las charlas de introducción de forma teórica o con gráficos, pues lo ves directamente con tus propios ojos y es una forma de entender lo que es el ciclo, lo que es la biología de los hongos, entender un poco más en profundidad lo que es el organismo en sí. Un dos objetivos es poner en valor los recursos naturales que tenemos aquí en el entorno. Es una actividad que se fai tanto para atraer a gente local, que conoce estos recursos, pero que igual no tiene un conhecimiento tan profundo, también para dar contido a estos turistas que nos vengan a visitar, se sea por paisaje o se sea también por hacer este tipo de actividades en relación con la natureza. Actividades como estas no es que sean necesarias, es que son fundamentales. Y más ahora, porque en los últimos años ha crecido el número de aficionados. Y ahora hay una avalancha de gente que se echa al monte sin mucha precaución, entonces está bien divulgar sobre este tema. Por la mañana damos una pequeña explicación teórica, según el tema que vayamos a tratar, si es una iniciación, pues qué es una seta, cuál es el ciclo reproductivo, tipos de setas, tipos de nutrición. Luego salimos al monte a ver lo que hay por aquí, por los alrededores, y procuramos identificarlas, enseñar cómo identificar las setas, y este año en concreto vamos a intentar identificarlas, pero microscópicamente. Al salir y explicarles qué hay que ver, si la inserción de las láminas, el olor, todo tipo de características, pues ya te das cuenta, pues esto es un poco más complejo de lo que pensaba y ahí es donde a lo mejor se despierta la curiosidad de conocer más. Aunque lleves tiempo recolectando setas y no has tocado nunca un microscopio, te vas a sorprender de la variedad de formas y de características que tiene una seta. Es como acercarte a un mundo nuevo, es una forma de fomentar la curiosidad, más que esa ansia por llenar el estómago, de salir al monte y comer. El lado gastronómico al final se traduce en rapiña, yo voy a salir al monte para comer todo lo que pueda, a veces la gente no tiene conciencia de que poco a poco, haciendo una presión sobre el medio de esas características, de coger kilos y kilos en el futuro, es tirarse piedras también contra su propio tejado. Lo que más daño hace es la ignorancia, el conocimiento te lleva a respetar ese objeto de conocimiento por el que muestras interés. Es importante para la gente que viene a participar que se le vea una idea básica de la micología, especies que puedes consumir, especies que no debes consumir, toxicidad de las especies. Otro también para cómo debes cuidarlas, cómo debes tratarlas, cómo debes cortarlas, cómo las debes conservar. Se habla un poco a nivel xeral de todo este tipo de cuestiones. Cada vez más público que ven interesado en hacer una actividad en la naturaleza, en la Ribeira Sacra. Evidentemente, el apellido de Ribeira Sacra mola un montón, pero esas actividades también están llamando, así que hay cada vez mayor afluencia. Se ha una cosa con los turistas, aquí ven estos bosques, pensábamos que en Galicia solo había bosques de pinos y de eucaliptos. Así que hay bosques, un bosque autóctono muy bien cuidado, y luego la cultura que hay en la Ribeira Sacra. O sea, los románicos, la potencia del románico rural, los piñedos. Lo que queremos aquí es que vengan con una experiencia. Puede ser con una experiencia de conocimiento micológico, con una iniciación, o simplemente con un plato que ya ha gustado a través de las setas. No vaya nunca más a Montarrecollelas, espero haya conocido también gastronómicamente a setas. Gracias. 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 Gracias.